La Voz de Michoacán La Voz de Michoacán Lo cual que en Michoacán estamos muy orgullosos de ser el primer instituto electoral en toda la república Que tenemos una comisión de derechos humanos y que podemos arrojar este tipo de productos Y bueno, en la propia revista ustedes van a ver que se han elaborado otros productos importantes En el marco de esta propia comisión de derechos humanos Que tiene solamente nueve meses de creación Pero que ya ha empezado a dar frutos muy interesantes La periodicidad de la publicación Va a ser de manera semestral, incluso va a ser de manera electrónica también Y la vamos a poder consultar en la página del Instituto Electoral de Michoacán ¿Hacia quiénes va dirigida? A toda la población Tanto órganos electorales como órganos gubernamentales, no gubernamentales, los tres poderes y a la sociedad en general ¿Qué se busca? Con esta se busca dar difusión obviamente, divulgación a lo que son los derechos A los que tenemos todos los ciudadanos en el ámbito electoral Como son el derecho a votar, ser votado El derecho a la inclusión a las personas con discapacidad También el derecho a la protección de los periodistas, de los grupos vulnerables La participación de las mujeres en la vida política, entre otros grupos ¿Qué tan avanzados estamos, consejero, en Michoacán, comparado con otros estados del país? Precisamente en esta cultura de difundir nuestros derechos electorales Bueno, yo creo que la institución electoral de Michoacán dio un paso al frente Ha estado muy de cerca de la producción que tienen los 32 órganos electorales del país Y la revista que se presenta el día de hoy es sin duda paradigmática Es un ejemplo de las cosas que se deben hacer Los derechos humanos son transversales, tienen hoy día que ver prácticamente con las actividades de todas las instituciones públicas En materia electoral nosotros trabajamos siempre con la promoción de los derechos políticos electorales Con la libertad de expresión, con la posibilidad de que las personas sepan que se pueden asociar libremente en los partidos políticos Que pueden participar en la toma de las decisiones colectivas Pero también que más allá del ejercicio del voto La democracia tiene otros mecanismos concernidos con el control del ejercicio del poder De quienes nos representan y de quienes ocupan los cargos públicos que se deben a las elecciones Esa parte hay que trabajarla mucho, hay que hacerle sentir al ciudadano que hay que votar en libertad Sí, pero no hay que dejarles cheques en blanco a los gobernantes ni a los representantes populares Creo que lo que están haciendo en Michoacán es una aportación que debe emularse en mi opinión a nivel nacional Nosotros en el INE hemos empezado a discutir la posibilidad de construir una comisión que también nacionalmente le dé un énfasis especial a los derechos políticos electorales Así que creo que tienen mecanismos que son de vanguardia, que deben ser aprovechados Y fundamentalmente deben ser aprovechados, deben ser ponderados en lo que realmente significan para el contexto de una sociedad tan compleja Tan relevante en términos históricos y en términos de la centralidad que Michoacán tiene en el contexto nacional ¿Qué tanto se respeta precisamente, más allá de que existan estos protocolos, estas formas de divulgar y de recordarnos que existen y que se dejen respetar? ¿Qué tanto los políticos, qué tanto los partidos, qué tanto las instituciones respetan precisamente esta parte de los derechos políticos electorales? Bueno, yo creo que tenemos un déficit, hay que ser honestos en esa parte Hay una parte que se ha avanzado mucho que es la construcción normativa, hay figuras novedosas Acá tienen por ejemplo los famosos observatorios ciudadanos que están en una ley Habrá que ver el rol exacto que están jugando en el contexto social en materia de rendición de cuentas fundamentalmente A eso me refería cuando digo no hay que hacer solo modificaciones cromáticas Sino modificaciones que en la estructura y en los andamiajes institucionales Signifiquen un esquema real de control hacia el ejercicio del poder La parte central que caracteriza a un Estado democrático Tiene que ver con los límites y con los espacios de control del poder Si el poder no tiene control y no tiene limitaciones Hacen y deshacen lo que quieren Y yo creo que justamente toda la parte normativa que tiene que ver con los derechos humanos Es uno de los principales límites al ejercicio del poder Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ver que esto funcione en el mundo de la realidad Que si un político se comprometió en una campaña a desahogar determinadas políticas públicas Esas políticas públicas no solamente tengan una participación en su diseño por los ciudadanos Sino fundamentalmente en el mecanismo de seguimiento para su realización Y que además sean políticas públicas que no estén orientadas a los núcleos de militantes de los partidos Que llevan a un personal poder, sino que se traduzcan en beneficios para toda la colectividad Independientemente de las ideologías, de los colores, de la naturaleza, de las condiciones de las personas Muy bien, esta revista que nace en Michoacán Y que es un referente en el país ¿Podría ser replicada en otros estados? ¿La llevarían para que pueda ser un ejemplo de cómo divulgar precisamente estos derechos que tenemos como ciudadanos? Bueno, conversando justo con la consejera, le comentaba que deberían de darle una difusión lo más amplia posible Y trabajar en varias vertientes con la revista Hay que enviarla a los lugares de difusión que se pueda de todas las páginas web de los institutos electorales Para empezar, a los órganos de defensa de los derechos humanos de las entidades federativas Hay que darle difusión en otro tipo de instrumentos que también tienen vinculación con el trabajo de los derechos humanos Pero me parece también por la calidad, ahora que tengas oportunidad, Jorge, de revisar todos los artículos Sé que has estado cerca de la revista, pero ahora que los leas con detenimiento Vas a ver cómo cinco de los consejeros electorales, empezando por la consejera Hicieron un esfuerzo intelectual importante Hay aportaciones serias en el documento No es una revista que dé cuenta solamente de un coloquio, de dos actividades que se hicieron Sino que están desahogando un paquete de reflexiones en torno a la importancia de los derechos humanos En varias de sus vertientes La participación de las mujeres, los grupos indígenas La aplicación de una novedosa reforma que se dio a partir del 11 Que es el establecimiento de la Constitución Nacional sobre el principio pro-homine Que establece que cuando hay alguna situación donde hay dos normas que dicen cosas similares pero distintas Las autoridades administrativas o judiciales tienen que interpretar siempre en favor de la persona Esa parte está muy analizada en la revista Particularmente la consejera Andrade Que tiene, como todo mundo sabe, una amplia trayectoria en materia de derechos humanos aquí en Michoacán Y que me parece es autoridad en el tema aquí Aporta una serie de reflexiones sobre el particular Pero también, por ejemplo, el tema de acceso a la información pública Otro de los consejeros, Jaime Rivera, lo desahoga de manera muy interesante Los temas vinculados a los grupos indígenas del Estado de Michoacán Que es también muy importante Lo tiene Humberto Urquiza, si no me estoy equivocando Y Elvia Higuera También desarrolla algunas cuestiones vinculadas con los temas de la mujer Entonces, si tú revisas, por ejemplo, la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y ves el catálogo de lo que ahora se considera los derechos humanos Te vas a dar cuenta que es una lista interminable Lo más importante es saber que no tienen preeminencia unos sobre otros Que están íntimamente relacionados Y lo que yo creo que ha sido la aportación central de la idea de la consejera Andrade Para formar esta comisión Es darles ese tratamiento igual A través de un mecanismo institucionalizado a través del tema electoral ¿Qué nos importa? A nosotros sí la parte electoral Pero la parte electoral no agota los derechos humanos Solo es una parte del universo de los derechos humanos Bien, pues ojalá que nuevamente nos acompañe consejera para que presente esta revista Lo hará hoy en el Congreso del Estado Pero me gustaría que lo hiciera también con nuestro auditorio La analicemos, le parece, si hacemos un análisis y la compartimos con nuestro auditorio Muchísimas gracias El Instituto Electoral de Michoacán estaré encantado de participar en esta actividad Consejero, muchas gracias Muchas gracias Bien, pues vamos a analizar esta revista Que hoy el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán La Comisión Estatal de Derechos Humanos Están pues cristalizando en este documento Que seguramente, como bien lo decía, es un compendio de reflexiones Que permitirán que tengamos muy presente De qué se tratan estos derechos políticos electorales Que de repente creemos que solamente unas personas las tenemos activas y otros no Y no sabemos de repente cómo actuar ante alguna circunstancia Que seguramente aquí podremos tener muy claras Muchas gracias Muchas gracias Bien, son los consejeros Marco Antonio Baños y Yurisha Andrade Muchas gracias, muy buenas noches Acompáñenos en la siguiente de La Voz TV Despedimos la transmisión Estamos de día aquí en las instalaciones de La Voz de Michoacán Previo a la presentación de esta revista Pero despedimos nuestra transmisión de esta noche de La Voz TV Muchas gracias y muy buenas noches